Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 60 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 1 de marzo del 2021, siendo las 14 horas con 7 minutos, damos por iniciada esta comisión. Quisiera iniciar presentando a la regidora Marta Gómez Villegas, quien se incorpora el día de hoy a nuestra comisión. Hola, buenas tardes. Aquí estamos a la orden y con toda la actitud de querer hacer las cosas bien. Mi nombre es Marta Gómez Villegas. Y, pues, para iniciar le preguntaría si el regidor Chacho era nuestro secretario, ponerlo en la consideración, si usted nos quiere seguir apoyando, pues, para desde hoy iniciar. Sí, muy bien. ¿Están de acuerdo en que sea la secretaria? ¡Con todo gusto! ¡Bienvenida! Bienvenida, Marta. Gracias. Pues, bueno, iniciaríamos y le solicitaría si hace el registro de asistencia y la declaración de quórum, por favor. Entonces, ¿tomamos lista? ¿Ciudadana Miriam Guadalupe González González? ¡Presente! ¿Gustavo de Jesús Navarro González? ¡Presente! ¿Ciudadana Norma del Carmen Norosco González? Está ahorita aquí en oficina, a ver si se incorporan un momento más. ¿Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández? ¡Presente! ¿Ciudadana Marta Gómez Villegas, la orden? ¿Ciudadano José Antonio Becerra González? ¡Presente! ¿Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora? Esperamos algún momento, porque no ha avisado nada, pero esperamos un momento a ver si se conecta. ¿Ciudadana María Concepción Franco Lucio? Aquí estaba, pero se retiró. Esperemos que se conecte. Entonces, ¿cuántos tenemos de coro? ¿Ahorita cuántos estamos? Seis de nueve. Seis. Seis de nueve. Entonces, si quieres decir que estamos seis de nueve, por lo cual es por un día. Entonces, estamos seis de nueve, entonces, por lo tanto, tenemos coro. ¿Le pediría si nos ayuda con la propuesta del orden del día? Muy bien. El orden del día, punto uno, registro de asistencia y declaración de coro. Dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tres, oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita lo siguiente. Se utilice el reencarpad pesado de carpeta asfáltica en Avenida Cueducto, ubicada en el personal de la cabecera municipal, con una superficie de 5.050.85 metros cuadrados y un monto hasta 1.573.869 metros cuadrados. Un millón, letra 573.889 pesos. Segundo, se autorice el reencarpetado de carpeta asfáltica en Avenida Flor de Bugambilias y Avenida Cueducto de los Flores, ubicada en el traccionamiento Bugambilias, en la cabecera municipal, con una superficie de 5.446.19 metros cuadrados y un monto hasta 1.699.772.28 pesos. Tercero, se autorice el reencarpetado de carpeta asfáltica de Calle Sol y Azteca, entre Boulevard Alacleto González Flores y Calle Hidalgo, ubicada en la cabecera municipal, con una superficie de 2.629.0 metros cuadrados y un monto hasta de 818.429.4. Se autorice el reencarpetado de carpeta asfáltica en Calle San Felipe Neri, entre la calle Donato Guerra y Calle Guadalupe Becerra, ubicada en la cabecera municipal, con una superficie de 3.421.30 metros cuadrados y un monto hasta de 1.050.701.71. Quinto, se autorice el reencarpetado de carpeta asfáltica en Calle Universo, ubicada en el traccionamiento Lomas del Carmen, en la cabecera municipal, con una superficie de 4.866.70 metros cuadrados y un monto hasta de 1.307.913.11. Se autorice el reencarpetado de carpeta asfáltica en Calle Guadalupe, en el traccionamiento Lomas, ubicada en la cabecera municipal, con una superficie de 2.345 metros cuadrados y un monto hasta 877.233.18. Séptimo, se autorice el reencarpetado de carpeta asfáltica en Camino Alpinto, entre la calle Tucán y calle Tensontle, ubicado en la cabecera municipal, con una superficie de 3.146 metros cuadrados y un monto hasta de 1.037.342.43. Octavo, se autorice el reencarpetado de carpeta asfáltica en Calle Morelos, entre la avenida Manuel Gómez Morín y calle Cesario González, ubicada en la cabecera municipal, con una superficie de 5.708.80 metros cuadrados y un monto hasta 1.731.000. Noveno, se autorice el reencarpetado de carpeta asfáltica en Calle J. Cesario Ramírez, entre la avenida Gómez Morín y calle Cesario González, en la cabecera municipal, con una superficie de 3.841.94 metros cuadrados y un monto hasta de 1.171.000. Solicita que estas obras se realicen por la modalidad de adjudicación directa por conducta de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, ya que el monto total de cada una de ellas no excede a 20.000. UMA, de conformidad al artículo 43 de los procedimientos de contratación de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Dicha cantidad se tomará de la partida número 615 del proyecto de remodelación de vialidades, autorizado por acuerdo de Ayuntamiento número 894-2018-2021, de fecha 22 de febrero del año en curso, con recurso de participaciones federales. ¿Quieres leer punto 7 puntos varios? ¿Punto 7 puntos varios? No, punto 4. Es 4, perdón. Punto 4 puntos varios y 5 clausuras. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Y mencionar que, mientras hacía la lectura, la regidora María del Carmen se conectó, así como la regidora María Concepción. Entonces, estamos 8 de los 9 integrantes de la comisión para que quede asentado en el acto. Muchas gracias, regidora. Bueno, comentarles que siguiendo el proceso, si recuerdan, el 22 de febrero, que hoy realizamos en el Pleno del Ayuntamiento, un recurso para empezar a reencarpetar algunas calles de las cuales se proporcionó una lista. El ingeniero Francisco nos solicita, ya hizo los levantamientos en cuestión de cantidades en metros cuadrados, y nos hace esta primera petición de estos proyectos, donde enuncia también la partida. Recordemos que la lista incluye en otras zonas. Él ahorita trató de atacar zonas para complementar. Un ejemplo, en la zona de las Aguilillas, si recuerdan, habíamos autorizado parte de la calle Tucán y otro espacio que se conecta con el periférico, faltando unos metros ahí por donde está San Carlos y San Jorge. Con esto quedaría completo el ingreso desde una distribuidora de refresco del Anacleto González Flores hasta el periférico quedaría completado. Y si sabemos también, el gobierno del Estado está interviniendo algunas calles en esa zona. En San Carlos, en la parte de las Aguilillas, Tranquilín, Ubiarco, las está interviniendo. Esa calle completaría el proyecto que hay de intervención ahorita, pues, en esa zona. Las demás calles fueron sembradas, de acuerdo a lo que presentaba el ingeniero Francisco, en diferentes zonas de la ciudad, sin dejar de lado las otras que están propuestas en el listado general. ¿Por qué no aparecen ahorita? Porque el ingeniero no alcanzó a hacer los levantamientos. Tiene mucho trabajo. Ya en posteriores comisiones iremos viendo otros proyectos. Si se fijan, son proyectos que conectan a diferentes zonas. La calle Universo, en Lomas del Carmen. La calle Sol, que ustedes lo ubican aquí, en Anacleto González Flores, está por ahí una institución educativa, ahí del arroyo hacia la conexión, una zona muy fea, pues, ahí están, hay unos talleres, está complicado. Y si checan cada una de las calles, las que suben un poco hacia el centro es la de, que se ubican Gómez Morín y Cesario González, ese pedazo que falta reencarpetar, que es el ingreso de TEPA, y tenemos ahí varios problemas, siempre hay que estar bachando. En el siguiente paquete, pues, ya nos vendríamos, así me lo expresó el ingeniero Francisco, más hacia el centro. Recuerden que está la 16 de septiembre, están tres calles aquí muy cercanas al centro. Nos vamos a venir más hacia el centro con ese paquete de calles. Ahorita es por ceder a consideración el que se autoricen estos nueve proyectos. Las partidas fueron autorizadas el día 22 de febrero, pero quedamos que estos proyectos iban a pasar por comisión para subirlos al pleno. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Regidora Conchita. Gracias, Luis Arturo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, la primera pregunta es ¿cuántos metros cuadrados en cada una y cuánto es el costo que llevará para cada reencarpetado? Porque según la calle y según el metro cuadrado es diferente, ¿verdad? Hay calles donde no van a tener el mismo costo por la superficie que tienen que meter o todos van a costar igual. No, de hecho, por ejemplo, cada calle, por eso fueron proyectos por separado, también por cuestión de transparencia. La primera, la de los sauces, son 5,050.85 metros cuadrados y ahí viene el monto. Aclararles que de cada proyecto habrá un desglose del catálogo de conceptos en transparencia para que ustedes lo puedan ver. Por eso el levantamiento que se hizo. Cada calle tiene una cantidad de metros cuadrados y tiene el monto que corresponde a cada una. Recordemos que son calles que soportan el reencarpetado, no se van a levantar en la cuestión de servicios. ¿Sí? Algunas están empedradas, otras tienen ya un asfalto, obviamente se le va a hacer el trabajo que corresponde para poder tirar el asfalto. Pero cada proyecto por separado, por eso se fijan, está enunciado porque cada uno se le dará seguimiento en cuestión de garantías, en cuestión de fianzas, en cuestión del proveedor que la va a realizar y demás. Cada proyecto tendrá su propia información también para que las personas que colindan pues vean de dónde inicia y dónde termina este proyecto. Recordemos, lo digo como comentario, que tenemos la propuesta de comprar un asfaltador, una máquina asfaltadora para en su momento ya el ayuntamiento continúe con este proyecto de asfaltos con esta máquina, obviamente capacitando a personas para que realice esto y pueda continuar con el proyecto. Pero cada uno tiene su cantidad de metros cuadrados y tendrá su catálogo de conceptos que podrá ser consultado por transparencia, va a estar en obras públicas, su catálogo completo del grosor y demás, por cuestiones de fianzas y garantías. Sí, pero no viene el precio de metro cuadrado y traté de hacer una división de metros cuadrados según las cantidades y varía. Supongo que es por el espesor de cada una va a ser diferente, pero ¿a cómo nos están dando el metro cuadrado más o menos? Mire, yo doy el ejemplo. Me decía Francisco, esta calle por el lugar en el que está hay que levantar un poco más al centro y sacar ciertos niveles para que el agua, sabemos que si no sacamos el agua del arroyo vial, por así decirlo, o lo va a despedazar. Me decía, por ejemplo, la calle de Gómez Morina Cesario González Morelos, dice aquí, si no le sacamos el agua hacia las laterales, se va a llevar lo que ahí tenga. Lo mismo me dijo la Juan Álvarez, la Universo, donde está una gasolinera, si no le levanta un poco más al centro, después de la gasolinera, que ahí es concreto un pedacito, el que sigue, si no levanta, dice que ahí se lleva espesores mayores. Yo me comprometo pues, igual, ahí pueden consultar el catálogo, porque no hay un precio homogéneo, decir, vale tanto el metro, no, porque son diferentes cantidades de metros. Igual, ahorita el ingeniero Francisco anda en el pinto, le marqué, pero no me contesta. Ahorita el regidor Toño creo que quiere algo exponer, pero eso lo podemos aclarar con todo gusto. Sí, porque serán diferentes cantidades de metros y diferentes espesores, pero debe haber un tabulador de que tal espesor es a tanto el metro, o sea, sí debe haber algún tabulador, supongo o no. A lo mejor Toño lo sabe, a lo mejor Toño nos da la respuesta. Eso, eso, mi reguidora Conchita, yo les doy la respuesta bien sencilla. La respuesta es que no es el espesor lo que manda ahí, sino la base que tenga. Si de repente necesita bacheo, por eso cuesta más el metro, porque tienen que bachar o renivelar y luego ya la carpeta sale de 5 centímetros compactos. Al fin y al cabo, todas son de 5 centímetros ya compactos, se echan 7 para que queden 5, pero la base es la que manda. En unas calles se va a ocupar renivelar con el mismo material de asfalto y luego echar la carpeta. Por eso es que salen menos metros y más caro. Y cuando está más parejito, nada más es el reencarpetamiento de los 7 a 5 centímetros es cuando rinde más y sale más barato, porque a la renivelación es la que se lleva algo de dinero para bachar. Primero se bacha y luego de bachar se avienta la carpeta pareja para que quede uniforme. Esa es la razón. Gracias, regidor. Entonces, a servirle. Gracias. Regidor Víctor. Sí, buenas tardes a todos. Como bien lo menciona regidor Toño va a depender mucho de la renivelación, por decirlo así, donde se ocupa base se aplica y en donde hay baches menores también se le va a aplicar una parte del material y, no sé, también va a depender del costo y que esté muy al pendiente la área de obras públicas y que vaya a supervisar la calidad del material porque también ahí varían mucho los precios. Entonces, para que se aplique la calidad que se requiere, y no vayan a meter una calidad menor en su momento obviamente para que como tal, los proyectos sean en beneficio de la población y sean más duraderos y que sean bien aplicados en beneficio de eso. Gracias, regidor. Bueno, comentarles entonces que también el objetivo es en unos 15 días más tener el otro paquete de obras para poder facilitar que el ingeniero de obras públicas el ingeniero Francisco pues él vaya programando porque habrá que avisar. Recordemos que aquí también habrá que notificar a los vecinos para cuestiones de los vehículos a través de movilidad. El licenciado Solano está en toda la disposición que una vez que se autoricen pues él debe estar con el ingeniero Francisco para notificar en tiempo y forma dependiendo los días que se vayan a ocupar. Recordemos que eso también hay que avisarle a los vecinos y sobre todo que sepan cómo va a ser la intervención. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Conchita? ¿Está apagado el micrófono, Conchita? Entonces lo tenía prendido y lo apagué. Bueno, comentabas que hay trabajo de gobierno del Estado ahí en las aguilillas, ¿verdad? Bueno, nada más, te hago un comentario. Ahorita llegué un poco tarde, me quedé ahí abajo en presidencia y saliendo de ahí una persona me decía que están levantando calle, digo, banquetas, ahí en, pensé que era obra pública y dije, yo ahorita investigo, este, levantando banquetas que están en perfectas condiciones, o sea, nada más por cubrir metros, donde tenemos tanta necesidad de tantos lugares que no hay banqueta. Entonces la persona iba molesta, le dije, o sea, ahorita hay comisión de obra pública y no sé si subió contigo o a lo mejor está arriba y está esperando. Iba a eso, a quejarse, este, y yo, me confundió, me confundió con mi hermana y pensó que, que era yo, pensó que había ido yo a quejarme y que era mi hermana, pues. Entonces ella me decía, también veniste a quejarte y le digo, ¿de qué? Y ya fue cuando me dijo que están levantando banquetas que están en perfectas condiciones y que, que sí les preguntan a los, a los dueños que si las quieren levantar. Dice, pero a mí se me hace injusto que, que nada más porque las, les pregunten. Hay que hacer obra donde sí se necesitan. Me dice, hay ahí mismo en las aguillas, este, lugares donde no hay banqueta y están levantando las que sí sirven. Pero, pues no es entonces del ayuntamiento, pero sí habrá una forma de acercarnos a la gente del gobierno del estado que le va, que haga banquetas donde no hay o no. Nosotros no podemos intervenir en eso. Comentarles que el gobierno del estado, ellos decidieron qué calles, igual que han decidido en otras cosas, pues, les menciono, yo solicité la información, ellos traen un presupuesto, es la Tranquilino Ubiarco, se ubican, está una compañía de automóviles en la Tranquilino Ubiarco y van a conectar toda esa avenida que es la ruta del camión, ellos lo sacaron por la zona SAP, tomaron la ruta de camión, ahí ingresa el camión en frente de una compañía de cable, ahí ingresa toda la Tranquilino Ubiarco y después da vuelta hacia la derecha, si lo vemos así, y San Carlos, hacen un cuadrado en San Carlos, igual al ratito se los reenvío, nosotros le comentábamos al gobierno del estado que nosotros podíamos hacer rendir los metros que ellos tienen establecidos, nosotros los 19 millones van a ser cerca de 100 mil metros cuadrados, nosotros haciendo números ahí van a ser aproximadamente 20 mil metros, para arreglar las aguilillas se ocupan cerca de 70 millones de pesos por la cantidad de metros que son, ¿sí? Ahorita, si se acercó, me consta, el ingeniero Francisco el viernes, pues cuando menos a decir, pues infórmeme para yo estar enterado, en sus presupuestos sí traen el levantar banquetas, en sus proyectos, en algunas zonas, no sé si nada más la Tranquilí Nubiarco y la que da vuelta no sé si es la Avestruz, pero nosotros desconocemos, no tenemos ni acceso al proyecto, nada más nos dijeron, está esta zona, lo que les mostré pues es la zona que le mencionaron al ingeniero, pero sí él está al pendiente, nosotros por eso cada proyecto lo queremos de esta forma para que la gente sepa y no vamos a intervenir banquetas, las banquetas las queremos meter, hay un programa, si recuerdan, de que los albañiles de obras públicas y esperemos que a partir de mayo se vuelvan a incorporar porque ahorita están trabajando en los caminos, pero tenemos un programa que la gente se anota y les favorecemos, queremos seguirle con eso, ojalá y los tuviéramos, ahorita no están hasta que no terminemos lo de los caminos, pero ahorita es reencarpetar y tomamos el comentario, Conchita, créanme que el ingeniero Francisco fue el primero, igual como cuando llegaron con el Boulevard Acatí que escogieron, bueno, bien, todo es bienvenido, pero de repente dice uno, ¿por qué levantan esta banqueta? Si esa banqueta sirve, recórranla, pero son circunstancias, no hemos tenido acceso a la cantidad, en cuestión de cuáles sí, cuáles no, nos dijeron ese trazo. Regidor, perdón, nada más te aclaro, es por donde pasa el camión, todo donde pasa el camión les están ofreciendo, o sea, les preguntan si les permiten remover su banqueta para volverla a hacer, eso me comentó ahorita la señora, les preguntan, si les preguntan, se me hace bien injusto que estén removiendo banquetas que están buenas cuando caminamos por muchos lugares que no están buenas y les dijeron que era la ruta del camión, por eso esas iban a remover, es la ruta del camión, o sea, ahorita, porque a mí me dijo, ella sí preguntó, le dijeron, es la ruta del camión y esa es la que nos indicaron, y ahí fue donde dije, pues ahorita pregunto si es de nosotros o no, no, por eso les preguntaba. Porque nosotros preguntamos, oye, ¿por qué no la calle Águila, la calle Fulanita, que están muy mal? Nosotros vamos de acuerdo al polígono SAP, desde el estado, ahí va la ruta del camión, está donde está la de reciclaje, está un kinder, luego la conexión hacia la secundaria de las aguilillas y por ahí va la ruta. Regidor Toño, ¿quería aportar algo? Gracias, regidor Conchita. Gracias, sí, también en eso les tengo una respuesta yo, porque yo estoy trabajando en San Ignacio, Cerro Gordo, y en Los Dolores, y es del gobierno del estado, este, por concursar las obras, pues ya ven que yo tengo que trabajar fuera. Este, el detalle es de que a nosotros nos dicen que quitemos banqueta y todo para dejar las uniformes. Regidor Conchita, usted sabe que hay banquetas que unas están más altas, más bajas, chuecas, de bajada, como la, cada quien hace su banqueta y les conviene y a veces distraen y la gente grande, este, no tantea el bajón, la subida, el agujero, lo demás. Aunque haya banquetas buenas, lo que nos tratan de hacer a nosotros y nos dicen, demuélanlas todas para hacerlas uniforme y que queden parejas, todas, de una sola vista y un solo nivel, para que se vea bien y quede para el peatón mucho mejor. Es por eso que obligan que las quitemos. Porque todos sabemos que las banquetas no son de no más que del gobierno. Aunque nosotros las paguemos, son del gobierno. Entonces, lo que hacen ellos, no por gastar el dinero de más o no porque, o no porque digan, en otros lugares se necesitan banquetas. Sí, cierto, estoy de acuerdo. Pero esto lo hacen para que sea uniforme y quede de una sola pieza la banqueta y las personas no batallen. Porque mucha gente les pone hasta vitropiso a sus banquetas. imagínense cuando llueve, imagínense nomás. Esa es la razón. Gracias, regidor. Quien conoce, nos ilumina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si hubiese alguna otra pregunta. Bueno, entonces... Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, en este paquete de calles, ya lo habíamos dicho que se le ha favorecido a las delegaciones con el ramo 33. Entonces, quiero entender que por eso el paquete es puras calles de la cabecera municipal. Y comentarle, regidor, que bueno, vamos a seguir, ¿se acuerdan? Como comisión, el ramo 20-33 vamos a seguir favoreciendo las delegaciones. Este paquete se sacó para reencarpetar la cabecera municipal por las condiciones, pero en el ramo estaremos atentos con las necesidades que hay para seguir favoreciendo con reencarpetados, empedrados, empedrados sampeados, que ahí, por ejemplo, en Campilla, una obra que usted solicitó y lo vimos a bien aquí, van quedando muy bien. Lo vamos a seguir trabajando. Creemos que el día 17 de marzo, 18, en la siguiente comisión, ya estamos en posibilidades de hacer una propuesta a través del ramo para algunas obras que tienen que ver de drenaje, cuestiones de electrificación, cuestiones de agua y creo que hay unos empedrados. Pero sí, la idea es seguir favoreciendo a través del ramo las delegaciones. Pero este recurso sí fue para la cabecera municipal ahorita y algo de la periferia. Hablamos de cabecera, cuestiones de los cerritos, San Pablo. ¿Se acuerdan que autorizamos de estos 20 millones, un millón para el camino de los cerritos, donde ellos también están aportando porque se considera como cabecera municipal esa zona? Gracias, regidor. Y agradecerle que esté ahí en el Capilla de Guadalupe. Sí, no, bueno, de todas las delegaciones, no nada más de Capilla. Sí. Y te escuché mencionar que viene un segundo paquete. Igual será de, o están revisando qué calles. O igual será cabecera y periferia. Sí, de hecho, el segundo paquete forma parte de las calles que se metieron como propuesta en la sesión del 22 de septiembre. Ahí se dio un listado que no estaba cuantificado todavía. Ese segundo paquete de este recurso es para la cabecera municipal. Pero el 17 también queremos un paquete del ramo 2033 ya con electrificaciones, cuestiones de drenaje. Hay por ahí unas solicitudes de Capilla en cuestión de que se hace una laguna de agua en una calle donde los vecinos están arreglándola con concreto y se hace una laguna porque tienen que cruzar la carretera. Se están haciendo el plan para junto con la estepa darles solución ahí. Perfecto. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, si tienen a bien para subir al pleno del ayuntamiento el próximo jueves 4 de marzo el autorizar las obras que fueron presentadas por la dirección de obras públicas por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y lo que menciona en el documento a favor de manifestarlo. Los ocho. Muy bien, entonces queda sentado que somos ocho que estamos a favor. ¿Alguien tiene algún punto vario? Ok. Entonces, pasaría al siguiente punto que sería la clausura. Siendo las 14 horas con 34 minutos del día 1 de marzo del 2021, damos por clausurada la sesión número 60 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, agradeciendo la asistencia. Nos vemos y buen provecho. Gracias. 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 Que estén bien todos.